Hola amigos, vamos a continuar con nuestro programa de optimización de antimicrobianos. Mi nombre es Julio César García Casallas, pertenezco al servicio de farmacología clínica y terapéutica de la Clínica Universidad de La Sabana y soy el director de programa de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Nuestro grupo de investigación, evidencia terapéutica y nuestras diferentes enlaces y plataformas, aquí hay una, clinicalevidence.pbworks.com. Entonces, dentro de los resultados previstos de aprendizaje, identificar la probabilidad de infección de un paciente de acuerdo con su cuadro clínico. Vamos a dedicarnos en estos minutos a hablar de eso precisamente. No sin antes recordarles nuestro libro recién publicado, Introducción al Código Sepsis, donde en cinco capítulos podemos revisar todas las características desde la fisiopatología, desde el diagnóstico, el abordaje, el seguimiento, el tratamiento de pacientes con sepsis. Lo encuentran en la librería de la Universidad de La Sabana y lo pueden descargar o comprar directamente en la Universidad de La Sabana. Entonces, un paciente infectado lo podemos diferenciar en cuatro cuadrantes específicos. Esos cuatro cuadrantes merecen este tipo de iniciativas de educación y de entrenamiento, en donde lo que podemos ver adicionalmente es un primer gran cuadrante, que es el proceso de identificación. Probablemente es uno de los momentos más importantes del seguimiento y el abordaje integral de un paciente infectado. La identificación, tanto que ya nos hablan de la implementación de guías de triage de alta calidad. El siguiente aspecto importante por revisar es donde se pueda realizar un diagnóstico adecuado y ese diagnóstico ya lo vemos a partir del diagnóstico molecular, con diferentes estrategias para ese diagnóstico. Posteriormente viene el tratamiento y las guías específicas de acuerdo con la epidemiología local, de acuerdo con la adherencia también que se tenga, y sobre todo con un abordaje costo efectivo y eficiente del proceso de manejo integral del paciente infectado. Finalmente, la reevaluación, es decir, la monitorización, la intervención, la investigación de cómo va ese paciente, si va bien, adecuadamente tratado o no. Miren lo que soporta adicionalmente, digamos, esta estrategia de cuatro cuadrantes. Un gobierno institucional adherido y comprometido con el desarrollo, unas políticas secundarias, unos procedimientos que paulatinamente se pueden desarrollar y un tema muy importante es la auditoría y el mejoramiento de la calidad. Eso con respecto a indicadores de calidad que nos permitan seguir adecuadamente nuestro paciente. Cuando un paciente está en sepsis y empezamos a reconocer si ese paciente está infectado, probablemente el reconocimiento tiene dos escenarios. Uno fuera del hospital y otro dentro del hospital. Fuera del hospital, probablemente estos son los tres parámetros principales, el estado mental, los signos vitales, la saturación de oxígeno y cada vez cobra más vigencia el NEWS2. El NEWS2 que es esa estrategia temprana de identificación de este paciente. Una escala de origen en Gran Bretaña que se ha magnificado y se ha masificado en todo el mundo para la identificación del paciente enfermo, que claramente entre más puntaje tenga el NEWS, probablemente el paciente está con un riesgo de infección más alto. Sin embargo, recordemos que el NEWS no solamente es para paciente escéptico, también es para el paciente que no está infectado. Y ya en el hospital, estas características de oxigenación, coagulación, función hepática, presión arterial, estado de conciencia, función renal, pues constituyen lo que en términos generales se define como el SOFA, es decir, aquella escala que nos permite identificar si el paciente está en sepsis o no. Recordemos que esa definición de sepsis incluye un proceso infeccioso que amenaza la vida, amenaza la vida y que característicamente tiene un SOFA mayor o igual a dos puntos. Esa triada se puede decir que nos hace pensar de un paciente escéptico, pero claramente, si no tenemos el SOFA, ¿qué pasa? ¿Será que no podemos identificar al paciente escéptico? Y por eso, este punto del paciente, sobre todo que no tiene paraclínicos como coagulación o como la función hepática o la función renal, pues debe haber una analogía. Paulatinamente, habíamos hablado del quick SOFA, que todos conocemos, estado de conciencia, tensión arterial y frecuencia respiratoria, hace que pueda homologarse al SOFA. Pero indiscutiblemente, lo que hemos visto a partir de nuevas investigaciones es que el NEWS2 cobra mayor vigencia. Entonces, en este proceso de reconocimiento, de identificación, este artículo es muy bonito porque en el Journal of Clinical Care nos dicen, mire, lo primero y lo más importante, reconozca a su paciente, genere, desarrolle todas las guías de triage, de alta calidad, un triage en donde el grupo de enfermería, el grupo de medicina deben estar involucrados, donde se identifique rápidamente este paciente. Luego, se actúa de acuerdo con las características que tenga nuestro paciente y se reevalúa, todo bajo un componente de identificación. Pero estamos dedicados sobre todo a esta parte, al reconocimiento del paciente escéptico. Y aquí hay una tabla, precisamente, que aparece en el libro de introducción al código sepsis, donde nos resume prácticamente la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, de diferentes escalas. El LOTS, el SOFA, el NEWS con 6 puntos, el NEWS con 7 puntos, el QUICK SOFA con 1 punto, o el QUICK SOFA con 2 puntos. Indiscutiblemente, uno ve, paulatinamente que punta es como el NEWS mayor de 7 puntos, pues da una sensibilidad bastante alta, con una especificidad también alta. Miren cómo el QUICK SOFA probablemente tiene una sensibilidad con un punto, digamos, en la escala de .98, pero miren cómo la especificidad cae. Cuando ya tenemos dos o más, sube la especificidad, pero cae la sensibilidad. Entonces, el escoger una escala que nos dé tanto sensibilidad como especificidad es muy importante. Y miren cómo el NEWS con 7 puntos tiene un valor predictivo negativo bastante alto. Lo mismo el QUICK SOFA con 1 punto o más, ¿cierto? Pero los valores predictivos positivos en general de todas estas escalas no son tan adecuados. Probablemente, uno de los mejores es el NEWS con 7 puntos o más. Y esta es la escala precisamente que contiene el NEWS. Tiene frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, si el paciente utiliza de por sí oxígeno o no, si está respirando al medio ambiente o llega al cepillo de urgencias con oxígeno, presión sistólica, frecuencia cardíaca, estado de conciencia y temperatura. Y nos da una escala que va puntuando entre 1 y 3 en ambos sentidos. Y claramente, si llevamos a esta escala a la referencia original del NEWS, pues el punto de corte es 7, donde el riesgo clínico es alto y prácticamente el triage se convierte en 1, es decir, llevar a este paciente a reanimación. De igual manera, si tenemos un puntaje con 3, un puntaje de 3 en cualquiera de las variables, también incluye una respuesta urgente. Pero, si ya tenemos un puntaje entre 5 y 6, ya es medio, o 0, 4, bajo, entonces este probablemente es un triage 2, y este es un triage 3. De esta manera, nosotros tuvimos la oportunidad con nuestro grupo de investigación, aparece en Medicine, del año pasado, de validar la escala NEWS en nuestra clínica, la clínica universal de la Sabana, precisamente, como una institución de tercer nivel en Colombia. y dentro de ese abordaje y dentro de esa validación con 4,000 pacientes, encontramos que el punto de corte no es 7, sino 10 o más. Y si hay una sospecha de infección, inmediatamente deberíamos activar la respuesta temprana a la sepsis, nosotros le hemos llamado código sepsis. De igual manera, si está entre 5 y 7, algo muy importante, si el NEWS da 7 o más, tiene mayor probabilidad el paciente ingresar a la unidad de cointensivo. Conclusión, hay que revisarlo cada dos horas. Pero si está entre 5 y 6, hay que volver a revisar, probablemente a las 6 horas, este paciente, y inmediatamente podemos verificar si persiste con síntomas de infección, activar este código sepsis o si todo es negativo, pues ir revisando a este paciente para llevarlo a observación o de pronto descartar otro tipo de patología que tenga el paciente. La sospecha de sepsis dentro del hospital, pues incluye esta escala conocida como el SOFA. Y tiene en cuenta la relación PA2-PO2, la coagulación, esencialmente por el conteo de plaquetas, los niveles de bilirubinas, la presión arterial media, el glasgo como el estado de conciencia y la función renal e inclusive el gasto urinario que también se puede ir midiendo. Claro, esto ya es dentro del hospital y en el hospital sí es muy importante si usted está pensando en sepsis, calcular el SOFA. siempre asiste en el servicio de urgencias, en observación el paciente o si ya lleva más de 6 horas en reanimación. Menos de 6 horas probablemente el NEWS nos sirve mucho y podemos recalcularlo inclusive al ingreso y a las 2 horas de seguimiento. Muy bien, dejamos aquí y en una próxima oportunidad vamos a ver todo el proceso de diagnóstico. ¡Gracias!